En nuestro rincón No hay propuestas indecentes De esos amantes tan ardientes Que aparecen en la tele En nuestro rincón No encuentras fotos sucias Tan solo encuentras corazones Sonrisas, besos, también flores En nuestro rincón Solo encuentras las razones De que yo ría como idiota Por los sucios callejones Y nadie logrará movernos Y nadie logrará En nuestro tiempo eterno En nuestro tiempo eterno ¿Qué esperarás por mí? En nuestro rincón Solo hay paz y tranquilidad De vez en cuando Esa ansiedad Al no tenernos un poquito cerca En nuestro rincón Solo hay canciones De esas del alma Chistes y palabras inventadas Que solo entendemos Que solo entendemos Tú y yo En nuestro rincón En nuestro rincón Quítarnos Quítarnos Nuestro tiempo eterno Nuestro tiempo eterno Quítarnos Y siempre Y siempre hay Y siempre hay Y se que tu lo harás Por mí No importa La hora o el momento No importa Si es tu marcha lento Se que estaras ahí Y sé que esperarás por mí No importa la hora o el momento No importa si esto marcha lento Sé que estarás ahí Y sé que esperarás por mí No importa la hora o el momento No importa la hora o el momento Gracias.